El rey Carlos se encuentra batallando su guerra más importante, la que ha emprendido contra el cáncer. Aunque el soberano está realizando los trabajos que puede, como su audiencia con el primer ministro, a quien le reveló que las cartas que ha recibido lo han emocionado hasta las lágrimas. Lo cierto es que su majestad no puede cumplir con compromisos públicos mientras está en tratamiento. La buena noticia es que a sus seres más queridos y cercanos, los otros miembros trabajadores de la familia real británica están más que activos, cumpliendo con actividades alrededor de toda Gran Bretaña y demostrando así que la monarquía sigue adelante con su deber y con la vocación de servicios siempre como bandera, tal como les enseñó la reina Isabel. De esta manera hemos visto a su hijo, el duque de Edimburgo, reuniéndose en Oxford con el personal y los voluntarios de diferentes organizaciones que están marcando una diferencia real en sus comunidades, mientras que los duques de Gloucester han estado justamente en Gloucester como parte del programa Catedrales en Peregrinación y en su carácter de patrocinadores de la campaña de órgano y música In Tune. En la lista no puede faltar la princesa real, quien sigue haciendo honor a su reputación como la royal británica más trabajadora. Anna de Inglaterra celebró el décimo aniversario de la tienda Mary's Living and Giving de Save the Children UK y visitó Off the Streets, un grupo con la misión de erradicar los delitos con cuchillo en su comunidad local. En el caso de Sophie de Edimburgo, cuánto se ha divertido la duquesa en la London College of Fashion probándose una prenda digital y deleitándose con la exposición de la promoción de posgrado de 2024. Para hacerle frente a esta cita con la moda y el diseño, su Alteza Real optó por un vestido azul marino de tipo camisero de Emilia Wickstead que combinó con un clutch de Sophie Habsburg. Por último, pero ciertamente lo opuesto a ser la menos importante, la reina Camila, quien tras recibir en Clarence House a los invitados más tiernos de Cuatro Patas, luego haría lo propio con los soldados heridos y sus familias en una recepción para The Coronel's Fund, que apoya a los Grenadier Guards que han sufrido lesiones en servicio operativo desde 1945. Después, la esposa de Carlos III cambiaría de escenario para en el Palacio de Buckingham presentar los QA Prizes, el honor nacional más alto otorgado a los colegios y universidades del Reino Unido.